Con la presencia del gobernador Mario López Valdés, este martes se llevó a cabo la instalación del Parlamento Infantil en el Congreso del Estado, en donde 40 niños de toda la entidad realizaron propuestas de cambio en áreas de seguridad, educación, equidad de género y otros temas. Estas propuestas, según aseguró el mandatario estatal, serán llevadas a compromisos por Sinaloa, donde serán analizadas y tomadas en cuenta para la reforma del Estado y otras legislaciones. De los 40 diputados infantiles, 32 son niñas y 8 niños, y los ganadores representan a cada uno de los 24 distritos, más de 16 plurinominales que fueron seleccionados por sorteo entre los ocupantes del segundo al cuarto lugar. El objetivo de este esquema es fomentar a los niños y niñas una cultura de participación política ciudadana, que incida en los valores civiles y democráticos de nuestra sociedad sinaloense. Durante el evento participaron 6 niños como oradores, quienes expusieron su pensar sobre diversos temas. Ellos fueron de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Marianela Sinaí Cotafierro, del Distrito 1 de Choix, de la Comisión de Seguridad Pública, Nadia Asenada Armenta Chinchillas, del Distrito 2 del Fuerte, de la Comisión de Valores, Gustavo Alejandro Valdivia Cota, del Distrito 3 de Aome, de la Comisión de Derecho de la Niñez, América Pérez Rendón, del Distrito 24 de Culiacán, de la Comisión de Educación Pública y Cultura, María José Murrieta Rocha, del Distrito 13 de Culiacán, y de la Comisión contra la Discriminación, Valeria Angulo Villarreal, del Distrito 15 de Nabolato. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado del Forrojo Montoya, felicitó a los casi 1.300 niños que participaron en este concurso, reflendió el compromiso del Poder Legislativo de seguir apoyando a estos infantes que se proyectan como futuros líderes sociales. Para Fondo MX, José Luis Pérez